A la amable concurrencia de este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya Que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca Yo te digo Ay Chabela Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias Yo te digo Ay Chabela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay Chabela Más después te echo algo Y con otros vacilando Y te digo Ay Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela Al representar la medalla que es usted para nosotros en este festival Y para toda esta gente Porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor Este caballero Este don con nosotros Para el cual pido un gran gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe Los guíe Nos lleve Y lo tengamos mucho tiempo Este hombre Tiene un programa muy hermoso Que es Pura música norteña grupera Pero miren Quieren que vean estas camisas Se avientan unas camisas Verdaderamente extraordinarias Volteense de espalda a mi sheriff Para que se persinen Viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco En Tamaulipas En Zacatecas Donde usted quiere ser nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos gruperos Que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo La Virgen y Dios Con alguien como usted y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar Con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado No agraviendo a los presentes Gabino Barrera Para que todos los que están allá Ahí les va Ahí les va pelados Lo único que veo aquí Son puros Gabinos Barrera Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Después los reconocen cuando les dicen Papá Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado El sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachi Y a veces Arraiza andaba Pero le cuadraba Pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella De vino en la mano Gritaba ¡Viva su mamá! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata ¡Viva su mamá! Con una botella De calle en la mano Gritaba ¡Viva su mamá! ¡Viva su mamá! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata ¡Viva su mamá! 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 de ayer, así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios. Amor como el que perdí, tan alegre lo callé, que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo, burlar se querían de mí, ay, mala ya quien dijo cuscuz, si para morir nací. Amigos les contaré, una acción muy partícula. Si me quieren o sé querer, si me olvidan o sé olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le cerro la hay. Que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. ¡Echenle un grito cuando yo levanten el sombrero! ¡Venga, venga! Amigos les contaré, una acción muy particular. Si me quieren o sé querer, si me olvidan o sé olvidar. No más un canico orgullo tengo, que a nadie le cerro la hay. Que el guarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros, el 10, del 20, del 30 que yo tiro. No la vuelvo a levantar. Ahora, viejo copetón. Ya perdiste la vergüenza, y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances, por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza, el inglés se te olvidó Regresate a la primaria, o a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos nos vamos riendo Hoy les quiero yo decir, qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña Nieto es una rata Aracopetón, el patrimonio vendió Y su vieja la gaviota, una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas, que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza, el inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos nos vamos riendo Aguayo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el cocrero Echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Te haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo les hago señas Cuando tengan que empezar a cantar La morganna La morganna La vida La vida La vida La vida Comienza siempre Y así por alto se acaba En este La unidad no va a ir Cuatro años Su bella con su jugada Ahí se ha vuelto En esta la vida Y se desprende a mi gana ¡Aleluya un buen abogado! ¡La vida no vale más! ¡Aleluya un buen abogado! ¡Que pasas por tanto pueblo! ¡Aleluya un buen abogado! ¡Que pasas por tanto pueblo! ¡Que pasas por tanto pueblo! ¡Aleluya un buen abogado! 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 Gracias por escuchar la cantada Gracias por escuchar todas las penas, cantar a ustedes De parte de mi compadre Rafael y un servidor A ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mi te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Perdió un amor que tenía Perdió un amor que tenía ¡Ay, a caballo van los hombres! Y en Mura van las mujeres Y en Mura van las mujeres Y en Muro, ¿ya saben quién? Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y que te adore hasta la muerte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Y aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mil deseos tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele adiós Que te canses con un rico No te castigues No te castigues Y te canses con un pobre Pídele adiós Pídele adiós Que no te salga Que no te salga de cobre Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele adiós 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 que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mirar, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Buenas noches Era una noche cerebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban. La soncimera en un reloj a un becería, los aleteos de un sensocio que bailaba. Con la mujer mi amor le había ofrecido, pude quererla mientras ella fuera fin. Yo sin saber que en su pecho me he ocultado, la guijón de una sediente para herirme. ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Anda mujer, con Dios que te perdonó, ya no quisiste vivir de mi pobreza. ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Anda mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo. ¡Viva el Salvador! 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 Era una noche cerebrosa y fría, cuando las horas en silencio se pasaban. La soncimera en un reloj a un becería, y el aleteo de un sensocio que bailaba. y y y y y y y Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida, de esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. El día que yo me muera, les dejaré como encargo, que me entierre en mis dolientes, con una banda tocando, sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando, a gusto me marcharé, porque disfrute la vida. Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregue mi amor sincero, a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entierrenme con la banda, que allá la estaré escuchando. Y que suene la banda, y a poco no Virgilio Vicente. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega. El mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda, y es que remeco la banda, el día en que yo me muera. Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera. Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entierrenme con la banda, que allá la estaré escuchando. Que vida pasa, un soltero apasionado, cuando la joven no se da a ningún lugar. Sale la joven y dice, fue el hombre vete a acostar. Fue el hombre vete, mira que ahora no hay lugar. Yo soy el hombre, que me paseo por tus barrios. Yo soy el hombre, que me arrojo a tu ventana. Dime si ya no me quieres, lucero de la mañana. Fue el hombre vete, mira que ahora no hay lugar. Y ahora, ¿a quién les va esta? ¿A quién les va? ¡Oiganla! De José Alfredo Jiménez. ¡Ella! Se la saben, se la saben. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella. edad. ¡Corna! Se la saben. Y sus labios se abrieron, me cansé de ir mirar a mi vida. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Dice allá Al estilo Francisco Pero aquellos mariachis ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! Me cansé de rogarle Señor Señora Por el llanto en los ojos Grindé por ella No podía despreciarme ¡Viva México! 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 Llegando paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Tres metros abajo y tierra encima. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compareció. Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita lloró, una estrellita lloró, y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compareció. Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. No, no, no. Me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las patas sin la chaparrita, las vacas, las gordas sin la chiquitita, chisteras sin violas sin divorciaditas, acá están las chatas de caras bonitas. Y por ahí luego aquí cantando con mi canción, yo soy al aventurer igual que todos ustedes muchachos alborotados, bonitito corazón. Y el mundo me importa poco, acá debes lo que quiero, soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilador, vacilador. Yo juego, yo juego, baraja y sepa rantear, domingo les tomo tequila o mezcal, también un poquito, también un champán, domingo les tomo tocando chumbas. Mamá, 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 te quiero mucho, no me empuje por favor. Yo soy al aventurero y a mis viejos les digo, a todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí, cuídenlas, cuídenlas o no respondo. Yo soy al aventurero y al mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, y a ustedes también, me gustan las altas y las chaparritas, las mangas, las gordas y las chiquititas solteras, sin dudas, sin divorciaditas. Que tengan sus suegros, que no sean celosos, que tengan celanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador. Y por eso tengo el alma del trovador y bohemio. Yo soy el aventurero igual que todos ustedes, queridos hermanos. Y ahí nos vemos. ¡Aventurero yo soy! El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, llegó gente de donde quiera. El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, llegó gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relampago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Frisby, era del pueblo de Jumbas, muy bonito y muy ligero. El relampago era un saldo, era un caballo de estima, de su amo Rafael Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, comenzaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. El caballo baile, dedicado a todos los coches del caballo del mundo. Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relinche de gozo, como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte, perra, que un de repente se lo llevó. Ay, murió mi caballo baile, cuánto he llorado porque él murió. Nació bajo de un higuera, su madre fue el viejo al final. Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador. Fue un potrillo con más brillo, de otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, lo puse muy corredor. Era lindo, mi caballo, era mi amigo. Más bien, ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Era lindo, mi caballo, era mi amigo. Vivo más bien, ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Vivo México. Vivo México. Vivo México. Vivo México. Vivo México. Vivo México. No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Para qué son? Ya cerquita del salado Rufieron doce requince Ahí dejaron un muerto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Cuando yo levante la mano Quiero oír un grito de todos A la una, a las dos, a las tres Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas Todos Allá atrás Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Por esos mismos motivos Cuente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte les aseguro hermanos Que hace falta en Culiacán ¡Viva Sinaloa! Barrio de Jesús María Y hay que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey Que tienes que apiestar Quien te torea ¡Ole gracias! Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Soy de puro Aguascal Soy de puro Aguascal Soy de puro Aguascal Casa donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los centrones Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Y que solo el cielo Será testigo Música Música Un chivo Un chivo pego un reparo Y en el viento Y en el viento Y en el viento se detuvo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Y en el viento Y en el viento Y que solo el cielo Y en el viento se detuvo Y en el viento se detuvo Y fuera después de a la noche Y en el viento se detuvo Y en el viento se detuvo No es que no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruz no pesa No me cala Solo si los cariños santos Ya no te dejo Aunque me grites Aunque me grites Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás acabando Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi pecho Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi pecho Pero tus besos me llenaron Nueva vida Va a la perdida Va a la perdida Que no es el dulce Que te he dado Que te he dado Para acabar Para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo Las tengo Para ti Escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti Escritas Escritas Ay te Las dejo Para que llores Cuando te digan Las balas perdidas Van a la perdida Van a la perdida Y amar no estamos Ya que murió Ya que murió Adiós 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 Tengo suerte En la vida Voy a cantar Un corrido Sin agravio Y sin disgusto Lo que sucedió Entre espalos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres Cayó en las redes Como a las tres de la tarde Dio principió la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre Más grave Milmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés Andrés dame mi pistola Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejas cantar En tus reglas Como otros te cantan Ni me dejas gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarlos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Pa' poder olvidar Tantas cosas Tentra que matarme Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas Mandarme una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo digo Mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Quince años Tenía Martina Cuando su amor Me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición Me fumó Y estaban en la conquista Cuando el momento llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes De mi De mi ¡Ajá! Eso charro ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral relicho? Ese caballo es muy tuyo Si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Oh, corazóncito Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú, mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente Incadidad de rodillas Ojo charrito Pero es que Las tortillas están muy caras Huevos La carne ha subido No me alcanza el gasto Yo te quiero mucho por favor Por favorcito charro Adónde, adónde, charro Ya no alcanza para la leche Por favor Oye charro Yo te quiero mucho charro Por favor Han subido las tortillas Que no te das cuenta Que ya cuestan Como a mil pesos No te apretes charro Átala No te creas charro No te creas Suelta el gasto Un poquito más por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió Cuántos cegueros y censón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansar Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Donde descansa Para siempre El general El general Sin un clave Sin un clave Sin flor alguna Su locas secas Que le ofrenda El vendaval De sus dorados Nadie quiere recordar Que villa duerme Bajo el cielo De Chihuahua Solo uno fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La oración va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Y a su sepulcro Y a su sepulcro Y a su sepulcro Un día 28 de enero, como me iré esa fecha A Don Lamberito Quintero, lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta Lamberito sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y acerquita del salado, roguieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Música Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuerdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro ¿Qué hace falta en Culiacán? Música 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 Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Y yo me voy Y si eres consolado Y si me voy pa'l otro mundo Mejor Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Dice muchachos Si vieras Yo como te recuerdo En mi loco desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Miguel Vaquero Miguel Vaquero Así es la vida Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mi loco desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video